Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado. Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social. La gente unida que suma, que suma. Juntos sumamos, por envigado, por nuestra gente. Juntos sumamos, juntos sumamos, por envigado, siempre unidos, es que juntos avanzamos. Hola, muy buenos días para todos. Estamos en el capítulo 11 del programa institucional de la Administración Municipal de Envigado. Juntos sumamos, una hora de especial donde hablaremos de obras importantes para entregar a la comunidad envigadeña. Estamos con el alcalde de esta localidad, el señor Braulio Espinosa Márquez. También nos acompaña hoy en este programa institucional el director del área metropolitana del Valle de Aburrá, el señor Juan David Palacio. También está con nosotros el secretario de Obras Públicas de esta localidad, el señor Andrés Aristizábal. A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía y por la audiencia. Es importante que ustedes conozcan todas las obras que se van a inaugurar en este municipio, el municipio de Envigado. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, arroba Braulio de Márquez. Instagram y Facebook, arroba Alcaldía de Envigado. Twitter, arroba Alcaldía ENV. A todos ustedes, bienvenida especial y para dar inicio a este programa, pues vamos a hablar con el director del área metropolitana del Valle de Aburrá, con todo lo que ha sido y lo que será la entrega y la inauguración el próximo 7 de noviembre de la vía distribuidora. Pero demos inicio a este programa saludando entonces a la anfitrión, a nuestro alcalde, Braulio Espinosa Márquez. Gracias, Luisa. Un saludo especial para toda la comunidad envigadeña, para todos los que a través de Telemedellín se van enterando de las buenas noticias de nuestro municipio de Envigado. Saludar también y agradecer la presencia del director del área, Juan David Palacio. Y sin lugar a dudas también reconocer que todo esto se hace gracias a un gran equipo de trabajo, a todos los secretarios de despacho, a todos los funcionarios de la administración municipal. Y de una manera muy especial a la Secretaría de Obras Públicas del municipio, en cabeza de su secretario Andrés Aristizábalo. Saludamos al director del área metropolitana del Valle de Aburral, el señor Juan David Palacio. Bienvenido. Luisa, muy buenos días. Un saludo muy especial a ti, al señor alcalde Braulio, a todas las personas que se encuentran conectadas y obviamente también al señor secretario de Obras Públicas. Secretario, bienvenido. Está usted en su territorio, el secretario de Obras Públicas, Andrés Aristizábalo. Gracias, Luisa. Un saludo muy especial al alcalde, director del área metropolitana y todas las personas que nos ven por los diferentes medios. Entrega el próximo 7 de noviembre a las 11 de la mañana de la vía distribuidora. Se pone en servicio desde el tramo comprendido entre el Centro Comercial Mallorca y el Centro Comercial Viva Envigado. Director, importante esta obra para el municipio de Envigado. Sabemos de la importancia para la comunidad y por eso queremos hablar con usted sobre la inversión y precisamente esa importancia. Cuéntenos. Claro que sí, Luisa. Este sábado se inaugurará un acto protocolario donde el alcalde Braulio será el anfitrión. Bueno, esto es un proyecto no de Envigado. Para mí es un proyecto del área metropolitana, es un proyecto metropolitano. El alcalde Braulio incluso me lo resumía ahora. Más que el área metropolitana, es un proyecto del departamento. Es un proyecto que va a aliviar presiones en materia de movilidad. Son cerca de 80 mil vehículos que circulan por allí y esto permitirá tener un mejor flujo vehicular. Es un proyecto donde se va a inaugurar 1.8 kilómetros. Tenemos ciclorrutas, cerca de 3.8 kilómetros de ciclorrutas. Es una inversión de 51 mil millones de pesos en lo que comprende todo el proyecto de infraestructura y otros 5 mil millones en lo que comprendió la interventoría. Es un proyecto que va a ayudar a la movilidad del sur. También va a ayudar también al municipio de Envigado principalmente. Pero tenemos que seguir avanzando, alcalde, y juntos, como usted lo dice, sumamos. Queremos que sumar también sea un futuro sostenible porque a Envigado van a llegar proyectos de gran envergadura bajo su liderazgo y con el compromiso del área metropolitana. Y parte de eso es el intercambio vial de Mallorca, ampliar la avenida El Poblado y demás. Importante contarle a todos los envigadeños cuál fue el aporte del área metropolitana. Sabemos que fue un gran aporte, pero hablemos entonces de esas cifras y de esa infraestructura, director. Claro que sí. Para el proyecto de la vía distribuidora son 51 mil millones de pesos, otros 5 mil correspondiente a la interventoría para un valor total de 56 mil millones de pesos. Como dice el director del área metropolitana del Valle de Aburrá, pues obra importante para todos los envigadeños, pues mejorará la conexión vial, conexión vehicular entre Medellín y estos municipios. Es el flujo de los 80 mil 800 vehículos motorizados que transitan por esta importante vía. Es así como pues agradecerle al director desde la administración municipal de Envigado precisamente pues por este aporte que hace el área metropolitana del Valle de Aburrá. Vamos, lo invito al director, alcalde y secretario para que veamos el siguiente VTR, el siguiente video con todo lo que va a ser esta obra, la vía distribuidora. Gracias al apoyo decidido y comprometido del área metropolitana del Valle de Aburrá, los municipios del sur ahora contamos con la vía distribuidora, un corredor vial con un alto impacto en la movilidad regional. Este proyecto busca conectar a nuestros ciudadanos y mejorar la infraestructura vial para sumarle al progreso de nuestro territorio. Con una inversión cercana a los 56 mil 600 millones de pesos, esta gran obra cuenta en su totalidad con 4.2 kilómetros de extensión entre Sabaneta y Envigado, mejorando así la conexión vehicular entre Medellín y los municipios del sur. Adicionalmente cuenta con tres carriles de 10.5 metros para vehículos con un flujo aproximado de 80 mil 800 vehículos motorizados que transitan diariamente por esta importante vía. Esta vía va a aportar a la movilidad porque entonces ya es una vía que también pueden usar adicional a Las Vegas para salir de Envigado hacia Medellín. Adicional a esto va también a tener cicloruta todo lo largo de la vía, mejorando también la movilidad en este sentido. Pensando en la movilidad sostenible, esta obra cuenta con 3.9 kilómetros de ciclocaminabilidad y 850 metros de vías de servicio. Además, durante su intervención se realizó una compensación arbórea significativa con la siembra de más de 2.500 especies en la totalidad del trayecto. En Envigado estamos felices porque hoy la vía distribuidora es una realidad. Alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, pues felices con esta gran obra vía, la vía distribuidora es de esta localidad, pero beneficia a otros municipios vecinos, como son precisamente los del sur del Valle de la Burra. ¿Qué podemos decir? Bueno, esta obra es de una relevancia de verdad gigantesca, no únicamente para el área metropolitana, sino para todo el departamento de Antioquia. Como lo decía el director del área, por ahí transitan cerca de 80.000 vehículos diarios. Todos sabemos la congestión vehicular en este tramo, ya queda una vía con todas las especificaciones técnicas y además para mejorar la movilidad, ayuda también a la calidad del aire, porque cuando los vehículos se detienen durante un tiempo prolongado, pues contaminan mucho más el aire del municipio de Envigado y de todo el Valle de Aburrá. Se va a abrir toda la vía distribuidora entre Mallorca y Jumbo. Tengo que aclarar también que el área metropolitana financió la obra, pero no la adquisición de predios. El municipio de Envigado desde hace mucho tiempo venía de manera juiciosa dejando, digamos, lo del espacio para la ampliación de esta vía y también participó económicamente con el 100% de la adquisición de los predios que faltaban. ¿Cuál es la dificultad que tenemos hoy en el área y que le tocará a otros gobiernos trabajar? Es la vía ya entre Mallorca y el municipio de Caldas, que esa vía no tiene la adquisición predial. Ya el alcalde de Sabaneta anunció que no está dentro de su prioridad porque tiene la ampliación de la 43 como prioridad de su plan de desarrollo, pero esperamos que a futuro se pueda conectar toda la vía distribuidora con la vía en el municipio de Caldas que permitirá ya una mayor movilidad, ingreso y salida de vehículos del área metropolitana. Pero lo que quiero significar es que desde el gobierno anterior se venía trabajando en este propósito. Nosotros lo finalizamos, lo concretamos y lo vamos a abrir a toda la comunidad antioqueña, pero especialmente a nuestra comunidad ambigadeña, este sábado 7 de noviembre a las 11 de la mañana. Por todas las redes sociales, alcalde, importante reiterar la invitación a toda la comunidad, 7 de noviembre a las 11 de la mañana. Secretario de Obras Públicas Andrés Aristizabal, ¿qué resalta desde su dependencia técnicamente de esta gran obra? Sí, como decía nuestro alcalde, es una gran obra con un impacto importante para la movilidad. Ahí tenemos también un tema importante en iluminación para el tema de la seguridad vial. Más de 200 luminarias LED se instalaron en todo el trayecto de esta vía distribuidora. Se hicieron todas las reposiciones de redes de alcantarillado, todas subterráneas. Y se colocó subterráneo también todas las redes eléctricas para el alumbrado LED. Importante también el tema de las ciclorrutas, conectar con Sabaneta y al norte con Medellín. Y un tema de red peatonal también importante, cumpliendo con todas las características de accesibilidad universal y con pasamanos durante 700 trayectos de ese andén. Ahora hablemos, alcalde y secretario, de la segunda etapa del Parque Urbano El Dorado. La administración municipal y el área metropolitana se disponen a comenzar el proceso para lo que será la construcción de esa segunda etapa de dicho proyecto. Hay que decir, se encuentran estudios y se encuentran diseños. Alcalde, ¿por qué una segunda etapa de este proyecto? Bueno, este Parque Urbano El Dorado es espacio público con unas condiciones muy favorables para el disfrute de la familia. Ha sido, sin lugar a dudas también, un proyecto ganador que se empezó en el anterior gobierno. Nosotros lo finalizamos ya en este gobierno. 100% la propuesta de hacer la segunda etapa la radicamos en el área metropolitana por un valor de 3.300 millones de pesos. El área metropolitana ya no lo aprobó. Tengo que decir que los diseños ya están listos, ajustados a detalle. No vamos a hacer ningún aprovechamiento forestal en esta obra. Es decir, no va a haber tala de ningún árbol para la construcción del Parque Urbano El Dorado segunda etapa. Ya firmé el convenio hace algunos días. El municipio va a financiar la interventoría, el 100% de la interventoría. Y el área metropolitana va a financiar el 100% de la obra de infraestructura. Nosotros, antes de finalizar el 2020, estaremos, si todo sale bien, desde lo jurídico y los pasos que hay que dar desde lo contractual, estaremos iniciando la segunda etapa del Parque Urbano El Dorado para poderla entregar al disfrute de la comunidad envigadeña en el año 2021. Secretario, hablemos de la infraestructura a propósito de su dependencia de esta segunda etapa. Sí, es una segunda etapa que consiste en darle continuidad a la primera etapa. En la primera etapa fueron 7.000 metros cuadrados aproximadamente de espacio público. Estamos esperando que en esta segunda etapa sea algo más de 3.000 metros cuadrados. Y la idea es darle continuidad a toda la red peatonal, a todo el mobiliario. Vamos a tener espejos de agua, vamos a tener algunos viveros. Entonces, es una obra muy importante que en su totalidad va a generar un gran impacto y que ya lo está generando. Hoy en día es un parque con una capacidad de visita de la población alta. Entonces, va a impactar mucho esta segunda etapa para poder tener ya una continuidad de la totalidad del parque. Bueno, recordémosle a todos los envigadeños las redes sociales. Instagram, Twitter y Facebook, arroba Braulio de Márquez. Instagram y Facebook, arroba Alcaldía de Envigado. Twitter, arroba Alcaldía ENV. Hay que contarle a todos nuestros televidentes que se inauguraron obras importantes aquí en el municipio de Envigado. Y pues vamos a hablar de ellas, vamos a darle espacio al alcalde para que nos cuente de lo que fue la inauguración del andén de Ámbar. Este es un proyecto ubicado en las inmediaciones del Club Casa Diana y la entrada de la urbanización Alto Bonito, para que la gente se centre en lo que estamos hablando y sepan de qué estamos hablando. Alcalde, ¿cuál fue la inversión de este proyecto? Más de 400 millones de pesos, porque ahí se tuvo que hacer una obra adicional de un muro de contención. También se hicieron obras adicionales para los ingresos a las viviendas, es decir, las viviendas no contaban con unas condiciones que permitieran el ingreso seguro de personas a esas viviendas. Se mejoraron los ingresos, rampas, escalas, también pasamanos. Se mejoraron todas las zonas verdes, un paisajismo muy bonito. Se mejoró toda la iluminación, se cambió por iluminación LED, que ilumina más, ahorra energía y permite de alguna manera también dar más seguridad a la zona. El secretario me corrige, son como 120 metros lineales de andén, pero el andén es una de las obras que se hizo ahí en esa zona. Es una zona que todos los ciudadanos tenían que caminar por la vía vehicular, arriesgando su vida, poniendo en riesgo su integridad física. Los adultos mayores, los niños, las personas que salían jóvenes y niños de estudiar, nosotros vimos eso como un punto crítico, la comunidad lo venía pidiendo desde hace tiempo y se hizo una inversión importante y además se logra construir durante la pandemia, con todas las dificultades, con todos los protocolos de bioseguridad, con un plazo más de obra, porque también se tienen inconvenientes hoy con este virus. Pero Envigado ha dado una muestra clara de que esto no nos va a detener, que sigue el desarrollo, que sigue la pujanza de los envigadeños, que seguimos siendo un municipio ejemplo a nivel departamental y nacional. Esas obras para la movilidad segura de los peatones están incluidas dentro del plan de desarrollo en el mejoramiento integral del espacio público. Y vamos avanzando, no esperamos hasta el 2021, no podemos sacar excusas los mandatarios por la pandemia, tenemos por el contrario que ser audaces, positivos en la gestión, muy emprendedores y mostrar resultados en medio de las dificultades. Y eso es lo que estamos haciendo desde Envigado. Secretario, hablemos de esas obras complementarias precisamente de este proyecto, pues el alcalde ya las mencionó, ampliemos lo importante es que se le brindó a la comunidad ese espacio y ese andén que tanto necesitaba. Sí, Luisa, como lo comentaba nuestro alcalde, ese era un espacio por donde la comunidad tenía que transitar por la sección vial, poniendo en riesgo pues como su integridad física. Es una intervención y una inversión muy importante, ahí tuvimos que desarrollar unos muros de contención importantes para poder sostener todo el talud de la vía y que no se generaran pues efectos negativos en un futuro. Ahí también hicimos una intervención en todas las redes eléctricas de la iluminación, son redes subterráneas para mejorar pues como el tema paisajístico y visual. Como decía nuestro alcalde, un tema de iluminación LED, es una zona que no contaba con una buena iluminación, y en estos momentos estamos entregando a la comunidad una red peatonal que cumpla con las condiciones de accesibilidad universal y de seguridad para la libre circulación. Importante entonces esta obra que se entrega, reiteramos, proyecto ubicado en las inmediaciones de Club Casa Diana y la entrada de la urbanización Alto Bonito. Otra de las obras que se entregó a la comunidad envigadeña es, ahora hablemos de los niños, alcalde, si le parece bien, el nuevo parquecito infantil Uribe Ángel, parte alta, este espacio dedicado alcalde a los niños, sabemos la cercanía que usted tiene con ellos y pues hablemos de la importancia de esto. Bueno, para hablar de este parque infantil, quiero también mencionar que en esta administración, en el 2020 hemos construido cuatro parques infantiles nuevos, en el Dorado, en Las Casitas, en la vereda Las Palmas, y ya entregamos hoy el cuarto parque infantil para el disfrute de nuestros niños y niñas, para la recreación sana, para el esparcimiento de nuestros jóvenes y niños, para que la familia pueda disfrutar en sus días libres. Queda al lado de algunas unidades residenciales que posiblemente tienen juegos infantiles al interior, en sus zonas comunes, pero también está al lado de una zona, digámoslo, muy poblada, que no es de unidades residenciales, como es la Diagonal 29, el Alto de Misael, también el barrio Las Flores es cercano, las orquídeas, en fin, es una zona muy poblada, con muchísimo, digámoslo, potencial para el disfrute, pero que no tienen muchos espacios para eso. Esta obra no es muy costosa, pero es una obra también que en medio de la pandemia no quisimos parar. Es importante que los municipios no detengan su progreso y su avance, que sean ejemplo de superación, que manden un mensaje de que sí se puede seguir adelante, que no nos vamos a detener como país, que podemos seguir avanzando todos los días. Ese es el objetivo principal de esta administración en un año tan difícil, para el mundo, para el país, para nuestro departamento y para Envigado. Tengo un equipo, Luisa, que tengo que aplaudirlo, un equipo que se ha puesto las botas, que ha estado con nosotros trabajando todos estos meses sin pausa. Quiero agradecerle también a mi esposa, Erika Sierra, a mi familia por el acompañamiento y al Consejo Municipal de Envigado, porque me ha respaldado en estos 10 meses de gobierno con todas las iniciativas que hemos presentado. También hacer un reconocimiento a todos los líderes comunales, juntas de acción comunal, comités zonales, empleados del municipio de cualquier nivel. Desde estos empleados, que para mí son alma y vida del municipio, que son en Biaseo, hasta la Policía Nacional, Espacio Público, en fin. Hemos hecho una familia de trabajo con el corazón para que este siga siendo el mejor municipio, no de Antioquia, sino de Colombia, Luisa. Alcalde, sin perder la seriedad, obviamente, de este programa institucional, ¿le parece si damos el aplauso? Claro. ¿Le parece bien? A todos los empleados, Luisa, del municipio, el aplauso es para ellos. Y resaltar, alcalde, lo que usted dice, pues que en plena pandemia la Administración Municipal de Envigado no para de trabajar, sigue realizando las obras, las obras que precisamente estamos inaugurando y que vamos a inaugurar, y eso es de resaltar, eso es de resaltar el trabajo. Pero si me lo permite también, alcalde, pues yo voy a mencionar esos parquecitos infantiles que ya se han entregado, porque son cuatro. Luisa, también recordarle a la comunidad, o más bien mencionarle, que cuatro nuevos y reparamos ocho, que estaban deteriorados. Es decir, hemos hecho una inversión en un total de 12 parquecitos infantiles que en una época normal, pues cualquier persona diría, bueno, es viable que se haga, pero este año, hacerlo este año, es más significativo todavía, Luisa. Se han entregado cuatro parquecitos infantiles en los barrios, El Dorado, Las Casitas, Las Palmas, y ahora el de Uribe Ángel, que es el que estamos precisamente hablando de esta obra tan importante para el municipio de Envigado. Secretario, hablemos ahora con usted de esos aspectos técnicos del gimnasio, del carrusel y de todas esas obras complementarias de los niños y de lo que puede entonces mejorar para la calidad de vida de los pequeños. Sí, dentro de nuestro plan de desarrollo, nosotros tenemos una intervención de construir cuatro nuevos parques infantiles cada año. Este año ya cumplimos con esa meta. Adicionalmente, el mantenimiento de parques infantiles y gimnasios al aire libre. Este año tuvimos una inversión total de aproximadamente 220 millones de pesos, en los cuales se entregaron cuatro parques nuevos infantiles y se le hizo mantenimiento integral a ocho parques nuevos infantiles para el disfrute de todos los niños de las zonas de Envigado. Tenemos en el parque de Gualandalles, tenemos en el sector La Mina, entonces tenemos varios sectores en el cual vamos impactando, dándole un mejoramiento integral a estos parques para dejarlos en condiciones de seguridad y óptimas para el disfrute de los niños. Mantenimiento de ocho parques infantiles, Barrio Mesa, Barrio Obrero, San Marcos, El Dorado, Las Cometas, Alto de los Raves y dos en Gualandalles, como lo dice ya el secretario. Este último que estamos entregando está ubicado en la zona verde, contigo al Alto de los Sueños. Y es precisamente como se le da también la prioridad a los pequeños aquí en el municipio de Envigado para el disfrute y la calidad de vida. Sigamos con más obras, alcalde, si le parece bien porque hay que hablar de la conexión vial Santorini, otra obra importante acá en el municipio de Envigado. Los habitantes de esta zona, de la Magnolia, podrán disfrutar de esta obra que mejorará la movilidad peatonal y vehicular de este sector residencial. Inversión, 470 millones de pesos. Alcalde, contémosles a los envigadeños entonces la importancia de esta obra y cómo se benefician estas zonas. Bueno, esta vía está construida donde quedaba tradicionalmente un parqueadero en este sector. El municipio adquirió los predios, se hizo la intervención vial, pero también es para resaltar que ahí dimos un cambio en lo que es para nosotros la construcción de vías para la movilidad segura. Y se logró intervenir un muro, son 112 metros de muro verde, como el que tenemos aquí en el pasaje de ley. Digámoslo, es un nuevo componente en las obras públicas que queremos nosotros poner como ejemplo para el país. Es un muro verde que también tiene un componente tecnológico porque tiene sistema de riego automatizado que permite en la mañana y en la noche que las matas no sufran por falta de agua. Y se sembraron ahí unas especies que permiten también estar al aire libre, que no se van a secar fácilmente, sino que van a prolongar su vida y van a estar también supervisadas desde Medio Ambiente y desde la Secretaría de Obras Públicas. También en esta obra se logró una recuperación de 103 metros de zona verde donde se han sembrado árboles nativos que van a permitir también el mejoramiento de la calidad del aire y es un apoyo a la estrategia de medio ambiente en lo que tiene que ver con la siembra de especies arbóreas en la zona urbana y en la zona rural. Yo quedo muy contento porque los andenes, tanto del andén de Ámbar como el andén de la vía Santorini son hoy certificados para la movilidad con personas que tengan algún tipo de discapacidad. Eso no se puede pasar por alto. Cuando usted ve, no es simplemente una ampliación vial, sino que es una obra integral. Tiene espacio público para discapacidad, tiene recuperación de zonas verdes, tiene muro verde con componente tecnológico y una vía adicional para la movilidad de vehículos que se estaban necesitando por el crecimiento en cuanto a unidades residenciales en esa zona. Importante esta obra, conexión vial Santorini, por eso vamos a hablar con el secretario de Obras Públicas sobre ese aporte que hacen desde su dependencia en cuanto a infraestructura, secretario. Sí, Luis, hay televidente, es muy importante, es una obra que genera una conexión vial entre estos dos puntos que no contaban con esa conexión vial. Son más de 500 metros cuadrados de pavimento, andenes al lado y lado en ambos costados, 1.5 metros de andenes de ancho por cada uno de los andenes, 1.3 metros de antejardín en ambos costados. Es un tema que también genera un gran impacto porque embellece esa zona con el tema del muro verde, de todo el paisajismo y todas esas inversiones, reposición de redes, también de alcantarillado. Se hizo una reposición importante ahí de redes. Entonces son obras que son muy integrales y que atacan la inversión y la obra desde diferentes frentes que son redes de alcantarillado, temas de iluminación LED, temas de mejoramiento vial, entre otras. Se mejorará entonces la movilidad también en este sector ubicado en el municipio de Envigado. Estamos aquí en el programa institucional de la administración municipal. Juntos sumamos con el alcalde Braulio Espinosa Márquez y el secretario de Obras Públicas Andrés Aristizábal. Recuerde visitar nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Estamos aquí y continuamos hablando de esas importantes obras que se han entregado y que se van a entregar precisamente en próximos días aquí en el municipio de Envigado. Vamos entonces a mirar el siguiente video de obras aquí en el municipio. Hoy martes 3 de noviembre el alcalde Braulio Espinosa Márquez lideró una jornada maratónica de entrega de obras de infraestructura que llegarán a impactar de manera positiva a la ciudad señorial. Una de las primeras obras entregadas fue el nuevo Andén de Ámbar, un proyecto ubicado en inmediaciones del Club Casa Diana y el cual tuvo una inversión de 462 millones de pesos provenientes de obligaciones urbanísticas. También se entregó un nuevo parque infantil en Uribe Ángel Parte Alta, donde los niños del sector ahora cuentan con un espacio para el disfrute y recreación en su tiempo libre. Este lugar tuvo una inversión de 19 millones de pesos y se encuentra ubicado en el Alto de los Sueños, Diagonal 29. Por su parte, con la apertura de la conexión Vial Santorini, los habitantes de Bucarest y La Magnolia podrán disfrutar de la apertura de la calle 31E, una obra que tuvo una inversión de 470 millones de pesos y que llega a mejorar la movilidad peatonal y vehicular de un sector muy residencial y transitado. Estos nuevos espacios se suman a la visión del mandatario de construir una ciudad equitativa y sostenible para sus habitantes. Con estas obras de infraestructura vamos a mejorar la movilidad, tanto vial como peatonal, y vamos también a dar unas mejores condiciones para que los niños puedan jugar y aprovechar los espacios del municipio, sumando así para unas buenas condiciones de los habitantes del municipio de Envigado. ...de la administración municipal de Envigado, juntos sumamos, y pues le damos la bienvenida al presidente del consejo de este municipio, el señor Bernardo Mora. Presidente, bienvenido. Muy buenos días, muy contento en este día en compañía del señor alcalde, inaugurando estas importantes obras que van a mejorar la calidad de vida de los envigadeños. Y vamos a hablar precisamente de la inauguración del pasaje de ley, inauguración del pasaje de ley, pues nuestro programa es precisamente para hablar de todas las obras del municipio de Envigado, pero también para la entrega oficial de una de las obras de renovación urbana más importante en los últimos años de la zona centro de esta localidad. El pasaje de ley, para que usted no lo olvide, una inversión de 2.172 millones de pesos. Alcalde, yo tengo una inquietud y de pronto los envigadeños también. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué el pasaje de ley? Bueno, hice una consulta, digámoslo de manera espontánea en las redes sociales, preguntándole a nuestros ciudadanos, a los envigadeños, qué opinaban de cambiarle el nombre a este lugar. Le tengo que decir que algunos incluso se molestaron por el solo hecho de pensar en cambiar el nombre. Ya los envigadeños, si los ubican con otro nombre distinto, se pierden. La gran mayoría, en un 90%, nos pidieron que lo dejáramos así. Sí, frente a esos temas no hay discusión, la comunidad manda, en su mayoría. Seguirá siendo el pasaje de ley, es un nombre que queda arraigado en el corazón de los envigadeños, de los que hemos crecido en este territorio. Si uno se va a encontrar con un amigo, un familiar, y le cambia el nombre a este pasaje, se pierde. Si dice el pasaje de ley, todos lo conocen. Esos temas que parecen tan sencillos de nombrar una obra pública, no lo son, si no se permite escuchar atentamente la opinión de la comunidad. La comunidad ha hablado, algunos no les parecerá, otros dicen por qué el pasaje de ley, si el ley ya no está ahí. Pero en su gran mayoría, la comunidad envigadeña siente este espacio público como el tradicional pasaje de ley. Entonces, no se le cambia el nombre, se queda denominado así, y creo que los ciudadanos están tranquilos. Es un pasaje que para mí tiene un significado muy, muy valioso, porque, digámoslo, esta es la segunda sala del municipio de Envigado. La primera sala de nuestra casa es el parque principal. La segunda sala de nuestra casa, Envigado, es este pasaje, que faltaba mejorarlo, ampliarlo, acondicionarlo mejor, ponerle iluminación. Y bueno, ya enseguida el secretario va a dar unas especificaciones técnicas que me parece muy importante que la comunidad las escuche, porque lo que se hizo acá no es únicamente lo que vemos en la superficie. Es decir, esto tiene también una obra que se ha logrado hacer con ayuda de privados en una parte, también hay una cadena de supermercados que se unió y remodeló una parte que no era pública, que era, digámoslo, de ellos, para quedar acorde a la inversión que estábamos haciendo. Pero los postes que habían acá, que eran muchos, se eliminaron, y todas esas redes quedaron bajo tierra, con las condiciones necesarias, pero bajo tierra, que eso también impidía la movilidad. Digámoslo, hoy hay unos postes que temporalmente se dejan, porque es desde donde se está ubicando y se está instalando el alumbrado navideño. En diciembre, pues creo que la gente lo entiende, que esos postes estén acá en el pasaje peatonal. Además, va a quedar muy bonito, va a quedar para el disfrute de la Navidad, con todas las medidas de seguridad. No podemos decir que no se puede salir, yo nunca he dicho eso como mandatario. Se puede salir, pero cuidándonos. Y pueden venir a disfrutar este pasaje guardando la distancia, usando el tapabocas, siendo muy cuidadosos para no enfermarnos y enfermar a nuestras familias. Alcalde, espéreme que se me adelantó, porque ahorita vamos a hablar del alumbrado navideño, precisamente en el municipio de Envigado. Usted ya lo dijo, la primera sala que tenemos en esta localidad es el parque principal, la segunda sala que tenemos en el municipio de Envigado es el pasaje de ley, y van a estar iluminados todos ahorita en el mes de diciembre, que es precisamente la Navidad. Pero déjeme, no me deje olvidar, alcalde, porque voy a preguntarle al presidente del consejo esos beneficios para la comunidad con la inauguración de esta obra. Y ahorita hablamos con este alcalde de alumbrado, no se me acelere, y ahorita hablamos con el secretario también de la economía de este lugar. Presidente, le doy el paso. Esta obra es emblemática para los envigadeños. Este es el sitio, es un sitio de llegada para todos los envigadeños. Aquí se encuentran los familiares, los amigos, los novios, los esposos, para hacer sus vueltas en todo el centro. Es un sitio de referencia que hace muchos años no se le hacía nada. Y el alcalde, en buena hora, decidió que había que retocarlo. Y fue una retocada tremenda, porque esta es una obra muy bonita. Esto es como cuando uno coge la casa y le mejora la sala, le mejora la puerta. Eso hizo el alcalde y la administración con esta obra. Un sitio agradable con puntos para que los envigadeños se sienten a conversar, a tomar tinto, a contarse en sus tristezas, sus alegrías. Y un sitio referencial que es muy bienvenido para todos los envigadeños. Es un punto de encuentro, como lo dice el presidente del consejo, y por eso estamos aquí, en un encuentro precisamente con la administración municipal de Envigado, para contarles a todos ustedes lo que se está haciendo desde la administración, en cabeza de su alcalde Braulio, Espinosa Márquez. Hablemos ahora, secretario Andrés Aristizábal, de lo que será la economía en este pasaje. ¿Cómo evolucionará a propósito del apoyo que brinda la administración? Bueno, no, se espera que se dinamice la economía, más ahora pues que venimos de, estamos en una época de pandemia. Entonces, lo que se espera con este parque es que se reactive la zona y que puedan generar nuevas economías en el sector. Con el tema de las especificaciones técnicas, pues, hablando del parque, digamos que son mil metros cuadrados de renovación de espacio público. Tenemos obras muy importantes que se hicieron dentro de este parque también, en este pasaje, excavaciones a 1.52 metros de profundidad para todo lo que son las redes húmedas, las redes secas, todos están subterráneas, eliminando toda la contaminación visual que se tenía en esta zona, lleno de redes, de cableado. Entonces, digamos que ya hoy vemos un paisaje mucho más bonito y mucho más en armonía con el ambiente. Tenemos también que hicimos una reposición, una renovación de, pasamos de 43 metros cuadrados de espacios blandos a 128 metros cuadrados de espacios blandos. O sea, recuperamos en una tercera parte los espacios blandos que se tienen en este parque, incluido, pues, tenemos ahí también todo el tema del jardín vertical con sistema de riego independiente para que la comunidad también nos apoye apropiándose de estas especies, de esos individuos, porque es la comunidad la que se tiene que apropiar de ellos para evitar de que de pronto se los lleven o se nos pierdan los arbolitos. Importante este espacio, entonces, para el municipio de Envigada, es el pasaje de ley. Ahora sí, alcalde, hablemos de ese alumbrado, de cómo vamos a tener, entonces, aquí las iluminarias precisamente para disfrute de todos los envigadeños ahorita que llega la Navidad. Claro, Luisa, pero quiero hacer énfasis en algo que mencionaba tanto el presidente del consejo como el secretario. Este sitio, por ser un sitio emblemático, históricamente tradicional para el encuentro de los envigadeños, quisimos en la obra recuperar piso duro y pasarlo también a zonas verdes, que quedara un sitio más agradable, más ambientalmente amigable con nuestro entorno. Por eso incluimos una obra que para mí se convierte también en un símbolo de lo que quiere esta administración y es un muro verde de 240 metros. Ese muro verde cambia totalmente la fachada, permite que cuando uno esté acá se sienta en eso, en el campo, se sienta en armonía con la naturaleza. Le pedimos a todos los envigadeños, a los vecinos del pasaje de ley, pero a todos en general, que nos ayuden a cuidar este espacio verde. Es un espacio que entre todos lo podemos cuidar, el municipio no lo va a descuidar, pero también necesitamos esa parte fundamental de cultura ciudadana. Esto tiene un sistema de riego que es automático, que en ciertas horas riega el agua para que no se nos vayan a secar todas estas especies que hemos sembrado. Son especies que permiten estar al aire libre, a la interferie, pero el cariño ciudadano, el cariño de la comunidad, más el cuidado de los funcionarios, ayudará a que este muro verde siga siendo un espacio verde para el disfrute de todos los que vienen a este pasaje de ley Luisa. Ahora sí, la pregunta que me hacías en relación con... ¿Alumbrado navideño? El alumbrado navideño. Bueno, en eso tenemos una muy buena noticia. Tengo que decir que en un 95% la comunidad me ha apoyado. En un 95% la comunidad aplaude que se instale el alumbrado navideño. Yo, como mandatario, como alcalde de los envigadeños y también en conversaciones con el Consejo Municipal, no queremos una Navidad apagada, no queremos un envigado sin iluminación de Navidad. Es muy triste todo lo que hemos pasado este año, Luisa, pero mal haríamos en dejar a envigados curas en una Navidad. Yo no lo permitiría, el Consejo tampoco, y tanto los funcionarios míos de primer nivel como Andrés Aristizábal, la Secretaría de Obras Públicas, el Consejo Municipal, las Juntas de Acción Comunal, comités zonales, todos queremos ese bombillo encendido, una luz de esperanza, una luz que nos ilumine el camino para salir de todas las dificultades de este 2020. Por eso le tengo una muy buena noticia a los envigadeños, y es que le he pedido a la Secretaría de Obras Públicas que seamos el primer municipio de Antioquia en encender el alumbrado de Navidad. Estamos haciendo un cálculo que esperamos cumplir Andrés para encender el alumbrado de Navidad el día viernes 13 de noviembre. Sería histórico que en pandemia encendamos la Navidad antes que todos los municipios de Antioquia. Eso también demuestra que nuestro equipo va por buen camino, que escogimos a los mejores en los diferentes temas y en las diferentes secretarías que le estamos cumpliendo a Envigado. Y eso dinamiza también la economía. Este pasaje que se inaugura hoy, el 13 de noviembre, esperamos encenderlo con las luces de Navidad. Encenderemos, si Dios lo permite, y todo sale bien, el parque principal. Y encenderemos la iluminación de la calle de La Buena Mesa y otros puntos que no los quiero anunciar. Vamos a encender el alumbrado de Navidad en dos etapas. El viernes 13, una parte, y a los ocho días, la otra parte. Pero queremos iluminar el parque y el pasaje desde el viernes 13 de noviembre. Para decirle al país, acá hay envigadeños pujantes, con positivismo, echados para adelante, como somos los paisas, sin dar un paso atrás, y esta pandemia no nos va a acabar. Alcalde, mire, tenemos obras, tenemos alumbrado, y es el primer municipio que los va a encender. Tenemos zonas verdes, y todo esto lo hace la administración municipal del municipio de Envigado, pero ustedes también, los envigadeños, se deben comprometer con el cuidado de todos estos lugares que entrega la administración municipal. Y no sé, alcalde, pero a mí me gusta mucho aplaudir. Aplaudamos a los ingenieros de Obras Públicas y aplaudamos a esas más de 50 madres, cabezas de familia, que durante todo el año trabajaron en la construcción de un alumbrado de Navidad para darle esa luz de esperanza a todos los envigadeños. Las invito ahora a ver este video, nuestro patrimonio, aquí en el municipio de Envigado. Bienvenidos al pasaje peatonal de la calle 36 Sur, antiguamente conocida como calle El Palo, en el municipio de Envigado. Esta fue una de las primeras calles que se peatonalizó en el municipio de Envigado. Y lo hizo gracias a que se estableció en este punto uno de los almacenes de Luis Eduardo Yepes, más conocidos como Almacenes Ley. El establecimiento de dicho almacén produjo que la comunidad poco a poco fuera tomándose este espacio y exigiendo su transformación hacia una calle peatonal. Hoy en día es uno de los puntos de encuentro más representativos que hay en el centro del municipio de Envigado. Durante el año 2020, y gracias a un proceso de renovación urbana, este pasaje peatonal se transformó y se actualizó para entregar mejores condiciones al transeúnte y al visitante ocasional. Posee una selección de plantas que están acá para atraer insectos y para producir efectos positivos en el medio ambiente del sector. Súper agradable para uno tardear, venir a conversar, encontrarse con las amistades. Bueno, me parece muy bacano, hicieron una mejoría bastante buena y es bueno que se da la platica y en cositas que la gente pueda disfrutar. Hemos visto y nos ha parecido muy bonito todo el tema de acá, de esas plantas, que fue un cambio total y mira la innovación que tuvieron en cuenta. Fue muy, muy, muy bueno para todos y para todos ciudadanos que estamos sorprendidos con este nuevo cambio. Y estamos aquí entonces en Pasaje de Ley, la segunda sala del municipio de Envigado. Como lo ha dicho el mismo alcalde, Braulio Espinosa Márquez, están aquí todas las personas interesadas en que este municipio salga adelante y en entregar durante estos cuatro años o ya tres años obras. Lo importante es que durante la pandemia la administración municipal de Envigado se puso la camiseta al lado de todos sus funcionarios para que todo salga bien, para que todos los envigadeños tengan obras importantes como esta. Pasaje de ley, ustedes lo podrán disfrutar como un punto de encuentro y ahorita en Navidad, como estará iluminado, pues con mucha más razón. Alcalde del municipio de Envigado, presidente del consejo Bernardo Mora, vamos entonces a destapar la placa de lo que es la inauguración de este importante lugar. Pasaje de ley, presidente, ¿qué tiene entonces para decir? Para decir, primero, muy contento con mis compañeros concejales acá, que estamos apoyando al alcalde en todo su plan de gobierno. Todas las obras, todos los proyectos que presenta el consejo los hemos aprobado. Estamos felices de acompañarlo esta mañana en la inauguración de estas importantes obras y sobre todo de esta emblemática obra del pasaje de ley de Envigado, la segunda sala de Envigado. Alcalde, íbamos destapando entonces esta placa tan importante. Quiero, con este evento muy especial, enviarle un mensaje solidario también a todos los familiares de las personas que han fallecido en Envigado por la COVID-19. Muy triste, 99 envigadeños han perdido la vida. Seguimos avanzando, pero para poder avanzar sin que fallezcan más personas, presidentes y concejales, necesitamos de la ayuda de cada uno de los envigadeños. No tenemos la posibilidad de poner un policía en cada esquina ni en cada casa. Por eso es muy importante para nosotros demostrar que esta administración no para, pero este trabajo no lo hacemos solos. Lo hacemos desde todos y cada uno de los funcionarios de la administración, desde la empresa privada, desde el consejo municipal, desde las juntas de acción comunal, desde los comités zonales, Envigado unido como una familia, para pasar este año 2020 que ha sido tan difícil, tan trágico para miles de familias en todo el territorio colombiano y en el mundo. Viene un 2021 que vamos a destapar más placas, que vamos a cortar más cintas, pero también que vamos a apoyar mucho más desde lo social a todos los envigadeños. El honor entonces, alcalde, para... Presidente y la primera dama también, por favor. Para destapar entonces lo que es la inauguración de este pasaje de ley, aquí en el municipio de Envigado, en cabeza del alcalde de Braulio, el señor Sáho, Márquez, a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias a todos los envigadeños por habernos acompañado en este espacio de inauguración de obras, maratón de inauguración de obras aquí en el municipio de Envigado. Un resto de día muy feliz para todos. Gracias. 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 Gracias.